Y yo los agarraba y les decía, convénzanse que la asesinaron. Defender una creencia y además por impulsar la efectividad, la realización de esas creencias en los valores de la libertad y la democracia. Fueron capaces de dar sus propias vidas en defensa de esos valores, de esa libertad en la que ellas creían, por la que lucharon. Abonaron la tierra con su sangre. Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Sería pecado visitar la provincia Hermanas Mirabal, en especial el municipio de Salcedo, y no conocer la historia de las Tres Mariposas. Tres hermanas cuyo coraje cambió el rumbo de una nación. Acompáñenos en este viaje a través de la historia, la valentía y la inspiración de las Hermanas Mirabal. Hola, hola mi gente linda, preciosa y hermosa de YouTube. Espero que estén todos súper bien. Y en el día de hoy nos encontramos en la tierra de las mariposas. Aquellas mujeres honorables, defensoras de los derechos humanos y la democracia. De las hermanas, Minerva era la que tenía un papel más activo en la política, siendo fundadora del movimiento revolucionario 14 de junio, junto con su esposo Manolo Tavares Justo. María Teresa también se involucró en el movimiento. Y la hermana mayor, Patria, no tenía el mismo nivel de actividad política que sus otras hermanas, pero las apoyaba e incluso prestaba su casa para guardar armamentos y herramientas. Una cuarta hermana, Bélgica Adela o como todos la conocen, Dede Mirabal, no tuvo un papel activo en las actividades contra la dictadura de Trujillo. Aquí estamos en la casa natal de las Hermanas Mirabal. La soleta, Hermanas Mirabal. Esta es parte del chasis del auto donde ellas venían. Y por acá está el monumento con la bandera preciosa. Las hermanas Mirabal crecieron en un hogar rural acomodado de la sección Ojo de Agua en el municipio Salcedo. El padre de las hermanas, Enrique Mirabal, fue un exitoso hombre de negocios. Estudiaron como internas en el colegio Inmaculada Concepción de la Vega, dirigido por monjas españolas de la Orden Terciarias Franciscanas de Jesús y María. Donde tanto Minerva como María Teresa se destacaron por su inteligencia e interés en el estudio. Cuando Trujillo llegó al poder, la familia perdió casi toda su fortuna. Las hermanas, especialmente Minerva, creían que la dictadura estaba arruinando al país. Por lo que participaron en la creación y organización del movimiento revolucionario 14 de junio. Dentro de este grupo eran conocidas como las mariposas. Se les conocía así porque ese era el nombre con que Minerva se identificaba en las relaciones políticas. Esto sí es modificado, ¿verdad? Sí, esta zona sí es modificada. Bueno, ya esta parte aquí era la que acabo vivo, porque no le pertenecía. Ah, ok. Esta sí es la original. Sí. Miren. Miren. Yo entiendo. ¿Aquí era que se juntaba los 25 de noviembre? ¿Aquí era que se juntaba los 25 de noviembre? ¿Aquí era que se juntaba los 25 de noviembre? Sí. Miren, supongo que según la otra casa, esta debe ser la cocina. o parte de la cocina, digo yo, a ver si se ve, ay sí, era la cocina pero se veía un poco más moderna, hay una entrada por aquí, vamos a ver, pero, ah miren, aquí es donde está la cocina, donde realmente cocinaba, a leña, miren, qué bonito, vamos a pasar por acá, aquí tienen una mesica, aquí hay como un cuarto de lavado, que por supuesto todo está ya más moderno, o supongo que comían aquí, miren, wow, en 1953 fallece don Enrique Mirabal Fernández, el padre de las hermanas, y a raíz de esto la madre decide trasladarse de ojos de agua y construir una casa en lo que conocemos hoy como la Casa Museo Hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal sin duda son un símbolo de resistencia y valentía, la lucha contra la dictadura de Trujillo. Aquí vamos a entrar ahora a lo que es el museo, que es el área de los baños, muy lindo, con toda la temática es de las mariposas, ustedes saben, aquí está el baño para las chicas y para los chicos, aquí tienen como una cafetería, una cafetería o un colmadito, miren qué lindo estos dibujos, igualdad, diferente aspecto, mismo valor, no todas las princesas usan coronas, miren, para quién más, así ven los niños y niñas la igualdad a través de las hermanas Mirabal. Y pues familia, ya que les mostré todos estos dibujos donde los niños plasmaron lo que piensan, sienten acerca de las hermanas Mirabal, vamos a aprovechar en este video para mostrar un poco más de sus vidas, su legado y su esfuerzo para que las generaciones de hoy en día pues abogen por lo que es la justicia y la libertad. Nada más entrar al museo te envuelves en una atmósfera de historia y valentía, cada rincón te transporta aquellos años de lucha donde sientes el eco de sus pasos y la fuerza de su espíritu. Es un viaje en el tiempo, una experiencia que te conecta profundamente con el coraje y la inspiración de estas heroicas hermanas. Actualmente no está permitido grabar ni tomar fotos en el interior de la casa, yo incluso busqué y hay varios videos en YouTube donde muestran todo detalladamente, pero considero que es necesario respetar la privacidad del museo y a su vez motivarlos a visitarlo y no conformarse con verlo desde una pantalla. ¡Gracias! 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 Bueno familia, aquí está como la salida hacia el jardín de la casa. Miren qué lindo esto, que están los cuatro tipos de flores. Esto se hizo mucho después de la partida de las tres hermanas. Y por acá tenemos este árbol que como dijo el guía, fue testigo mudo de todos los sucesos que ocurrieron en esta casa. Y durante el recorrido se van a encontrar acá en la casa muchos letreros donde plasman parte de la historia, frases, fotos. Ahí está. Una generación llamada Manolo. Creo que todas las fotos, todos los letreros tienen esa frase típica. Una generación llamada Manolo. Miren, a lo largo van a ver muchas más. ¡Gracias! 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 Aquí está lo del movimiento 14 de junio Y la bandera Que estaba dentro de la casa Pero en la casa estaba el original Ahí hay mariposas Miren familia, aquí están los recuerdos Me tenía que llevar sí o sí Algo de la frase que me encantó Y esto para el refri Ya voy feliz Las hermanas Mirabal y sus esposos Fueron sometidos a crueles torturas Durante el régimen de Trujillo A pesar de estos hechos Continuaron luchando contra la dictadura Hasta que el 25 de noviembre de 1960 Patria con 36 años Minerva con 34 Y María Teresa con tan solo 26 años Fueron capturadas cuando regresaban a casa Después de visitar a sus esposos En la cárcel de Puerto Plata Ellas fueron interceptadas Por un grupo de agentes Quienes las golpearon y arrojaron En el jeep en el que viajaban Hacia el interior de un barranco Para que se interpretara Que habían sufrido un accidente automovilístico Patria, Minerva y María Teresa Mirabal Jóvenes esposas y madres de niños pequeños Son brutalmente asesinadas Por los secuaces de Rafael Leónidas Trujillo Uno de los tiranos más sanguinarios Que ha conocido Latinoamérica El pueblo dominicano deseaba la libertad En 1961 A solo 6 meses de la muerte de la Esmirabal Un grupo de conspiradores Inspirados por la tragedia A justicia a Trujillo Poniendo fin A 30 años de abusos Incluyendo la tortura El asesinato Y la corrupción A partir de este acontecimiento Y con el tiempo Se restaura la democracia En el país Las tres mariposas Son consideradas heroínas De la patria Para la república dominicana Sus restos descansan En un mausoleo Que fue declarado Extensión del Panteón Nacional Y se encuentra En la casa Museo Hermanas Mirabal Donde éstas Residieron Sus últimos 10 meses De vida En su honor Cada 25 de noviembre Se conmemora El Día Internacional Contra la Violencia Hacia la Mujer Hicimos una parada digestiva Ahora ¿Cómo es que se llama En ese lugar, Emily? La casa del queso, ¿era? Sí Y ahora vamos a probar Los helados artesanales ¿De qué hay? Este es dulce de leche Sí Creo que este es de coco Este es de fresa Y este es de batata Con leche ¿El de batata con coco ¿Cuál es? Con leche ¿Es leche solo? Con batata Ok Y esto es de aquí abajo ¿De batata igual? Son de café Ah, ok Vamos a coger el de batata mejor Que es el que me gusta Ponerlo aquí en el vasito Porque ando con 500 cosas arriba Ahí estamos Sí Y a ustedes Hay pila de cosas Hicimos aquí la parada digestiva Miren el queso geo De puerto de plata Y aquí hay cantidad de dulces Muchísimos dulces Miren aquí mi dulcería favorita La dulcería Rodríguez Las tres rosas Y las galleticas mocanas La casa del queso La casa del queso Como está mi bandera Que linda Y miren que bonito Esta área donde hay una fuente Miren que belleza La casa del queso Con la fuentecita Y una bicicleta Y por supuesto Las tres mariposas Y ahora nos encontramos Justamente en el parque Duarte de Salcedo En el pueblo Y miren por acá tenemos La parroquia San Juan Evangelista Y ahora nos encontramos Pero miren que linda Como también en este parque Tienen aquí como una tarima Con dibujos Donde se ven Las mariposas De las hermanas Mirabal Y por acá Hacer que se producció Miren aquí tenemos La tarja Donde dice Parque Recreativo De Salcedo Provincia Hermanas Mirabal Bello Es hermoso Precioso Y nada pues Me encantan Me hubiera encantado Poder entrar a la parroquia Pero bueno No va a ser posible Lo que quiero destacar Es que hay en el parque Cestos De basura Y el parque Y como tal La ciudad de Salcedo Es bastante Nos hemos dado cuenta Que es bastante limpia Algo a favor Pero bueno Ustedes saben Que siempre hay que hacer Una toma Para pedir Y abogar Por la limpieza Bueno familia A pesar de No haberles podido Plasmar en el video Lo que es El interior del museo Pues el cometido Se cumplió Que era venir Como tal Y conocer la historia De las hermanas Mirabal Y que considero Que era de suma importancia Para yo estar feliz En este país Porque Ustedes saben Que ellas tres Son símbolos Como lo dije al principio De lo que es La dominicanidad Y entonces pues Teníamos que venir Sí o sí Estoy muy feliz Porque Cumplí Vine Pude conocer la historia Y pues nada Aprovecho ya Para despedir el video Acá junto A las hermanas Mirabal Y Manolo El esposo de Minerva Vaya No les puedo explicar Realmente me siento Muy orgullosa Muy contenta Y espero poder seguir Conociendo parte De la historia De este hermoso país Ahora sí mi gente Los quiero un montón Y nos vemos en un próximo video Por República Dominicana Chao